Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar Que tu presencia se manifieste Transforma lo que soy Desesperado estoy Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Y sopla con el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu No se apagará Que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu No se apagará 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 Transforma lo que soy Desesperado estoy Desesperado estoy Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Y sopla con el viento De tu avivamiento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu No se apagará No se apagará Y que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu No se apagará No se apagará Díselo No se apagará No se apagará Queremos más de ti Señor Levanta tus manos al cielo y de conmigo Tú nos convocaste, Tú nos reuniste Danos de beber, sacia nuestra sed Tú nos convocaste, Tú nos reuniste Danos de beber, sacia nuestra sed Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará 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 en mi vida No se apagará No se apagará No se apagará Que tu espíritu descienda, aquí Sopla aquí Gracias